El presidente de la República, Tabaré Vázquez, informó a la población que tiene un nódulo pulmonar derecho, lo que se puede tratar de un proceso maligno. Por tanto, anunció que deberá someterse a diversos estudios, seguramente en el correr de esta semana, y a partir de allí podrá conocer la gravedad de su enfermedad. En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera... En este último reciente, absolutamente reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente, o posiblemente, mejor dicho, en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación a lo sumo. Posteriormente, el presidente conocerá el diagnóstico definitivo y qué tipo de tratamiento debe seguir. Estamos aquí en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia, tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesitan en situaciones como estas, que no nos colocan como país, orgullosamente lo podemos decir, dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica. Debo agregar que yo me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación, esto ha sido un hallazgo imaginológico, producto de los estudios periódicos. Como ustedes comprenderán, de aquí en más, en este tema, no en los temas políticos, pero sí en este tema, paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, en el pronóstico y en lo que tengamos que hacer, si algo hay que hacer, lo va a realizar el médico de presidencia, doctor Mario Celarrayán, permanentemente en contacto con ustedes.